Hola estudios, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase. La clase es COVID-19, mi familia y yo. ¿Qué es COVID-19? Let's self-assess. Esto, jóvenes, es una auto-evaluación. Ustedes se van a hacer una auto-evaluación y tienen que ser sinceros. Marcar una X, ¿no? Hay seis preguntas que te están hablando de lo que es el COVID, ya, y hay con cuatro alternativas. Ustedes van a marcar solamente una alternativa por cada pregunta. ¿Ok, chicos? Después vamos a hacer esto de acá. Miren, ustedes acá ven ocho figuras, ya, ocho cuadros acá, que se están hablando, que te van a hablar sobre lo que es What is COVID-19? ¿Qué cosa es el COVID-19? Y acá te lo están representando a través de imágenes. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a colocar. Ya les puse acá, jóvenes, por ejemplo, por ejemplo, Number two is, okay, picture number C, letter C. Number three is picture el G. Number four H, number five F, number six E, number seven D, number eight B. ¿Ok? Miren, ¿por qué les estoy dando rápido? Porque acá ya les voy a explicar, abajito, ya, chicos, acá. Acá me están poniendo el orden que les he puesto arriba, les he puesto el orden que está arriba, y acá está la lectura ya a través de letras, ¿no? What is COVID-19? ¿Qué cosa es el COVID-19? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the virus is similar to a crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affect animals in the past, but it mutated. The new mutation affect humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 incubates in the human body for 14 to 15 days. Usually, no symptoms appear. Our immune system fights COVID-19 to protect our body. During this fight, you can have fever, feel tired, cough, and have difficulty breathing. If you have the symptoms called COVID-19 emergency in Peru, the number is 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandparents. Let's protect them and stay home. Acá me están explicando sobre lo que es el COVID-19, ¿no? Que es el nombre de un virus que es similar a una corona, dice acá, ¿no? ¿Cierto? Antes dice que afectaba a los animales, pero ya se han mutado. Ahora solamente afecta a los humanos, ¿ok? Los síntomas pueden ser, ¿no? Cuando tengas esto de acá, que tengas fiebre, que estés cansado, que tengas tos y que tengas dificultades para respirar. Y las personas más que están más propensas a que se puedan contagiar son nuestros abuelos, dice acá, ¿no? Y hay que tratar de protegerlos y permanecer en casas todos, ¿ok? Muy bien. Let's go. Vamos. Continuemos. ¿Qué voy a hacer acá? Acá tengo que escribir lo mismo que está en la lectura de arriba, ¿ya, chicos? For example, number two, crown in Spanish is corona. Coronavirus affected animals in the past, but it mutated. Y así, tengo que escribirlo, ¿ya, chicos? Acabar. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a marcar cuál es la respuesta correcta. COVID-19 is new virus. Y así, voy a seguir marcando lo que es correcto, ¿ya, chicos? Very good. Acá. Circle true or false? True. What is true? Verdadero, false, falso. ¿Ok? For example, one symptom is fever. True or false? Uno de los síntomas es fiebre. ¿Verdadero o falsos? Verdadero. True. Marco con la X. ¿Cierto? Okay. Very good. Let's practice. Acá. Voy a escribir cuál es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, feel your body is exhausted. Tu cuerpo está exausto, está cansado. ¿Qué cosa es? Feel tired. Sentirte cansado. ¿Ok? Number four. Feel your forehead and body hot. Si siento mi frente caliente y mi cuerpo también caliente, ¿cómo será? Half feet. Tengo que, jóvenes, escribir lo que es correcto. Acá. Tengo que buscar una oración más que tenga verbos to be y otra oración más que tenga, ¿ok? Presente con acciones. Por ejemplo, ya les he puesto uno de cada uno. ¿Ya, chicos? Busquen en su lectura. ¿Qué más vas a hacer? Acá hay 20 oraciones. Lo que estamos, lo que yo, por ejemplo, ya hice, he hecho uno. He buscado, por ejemplo, my. Acá tengo sister, ¿no? Is. Y acá está tired. Mi hermana está cansada. Ya saqué uno. Le faltan dos nada más, chicos, para que lo puedan hacer. Tienen que tener buena vista nada más. ¿Ya? Y acá, ¿qué vas a hacer? This is crossword. Estas son pupiletas, ¿ya, chicos? Down es para abajo y cross, cruzar, ¿no? For example, down. Number one. It is a synonym of house. Sinónimo de house, ¿cuál es? Home. Home. Acá escribo, ¿ya, chicos? Luego, do it yourself. Hay dos alternativas que te están pidiendo. Bien haces un organizador gráfico o haces un póster, un afiche. ¿Estamos? En el organizador gráfico, miren, te están dando cuatro ejemplos de cómo puedes hacer. Que para mí es lo más fácil del mundo, ¿no? Acá, si deseo, le pongo una figura. Si no, no. ¿Ya, chicos? Y, pero, lo que te voy a poner siempre que goces main, que goces el título. ¿Ya? Y abajo está el póster. ¿Cómo vas a hacer un póster? Siempre colocando sus nombres, ¿no? En este caso, COVID-19. ¿Ya? Luego, acá, dice, organizo visual o póster, afiche, ¿no? Acá te están poniendo si has colocado todo lo correcto, ¿ya, chicos? Para hacer todo esto de acá. Y luego, vas a tener la misma auto-evaluación que tuviste arriba, pero acá vas a ser más sincero porque ya lo has trabajado. ¿Ya? Y para finalizar, chicos, miren todos acá. La última pregunta. How do you feel with this situation? ¿Cómo te sientes tú en esta situación? Con esta situación que está pasando, ¿ok? Marcas con una X, good, bien, bad, mal, sad, triste o anxious, ansioso. Chicos, esto es todo. El tiempo límite para que entreguen ustedes su trabajo es el día sábado. Si tú lo acabas antes, preséntalo en tu grupo de WhatsApp, ¿ok? Goodbye, student, goodbye, and take care, and wash your hands, ¿ok? Bye-bye.